Música Este año se espera que hayan 14 tormentas, de las cuales 7 se conviertan en huracanes, ellos 7 en huracanes y 3 de estos intensos. Si va a ser activa, eso implica más riesgo, pero como en ninguno de esos pronósticos dice la zona de formación y la zona de formación que a nosotros nos concierne es entre África y las Antillas y hasta ahora no hay ningún tipo de pronóstico que diga cuántos se van a formar en esa zona, que tal vez se forman 2, se forman 3, se forman 4, pero eso nadie lo sabe. Todo lo que tenemos que hacer en estos momentos es acelerar el paso, acelerar el paso de la recuperación, de la reconstrucción, de la limpieza, de la remoción de escombros, de poder tener facilidad para tomar decisiones en cuanto a lo que pudiéramos hacer si tenemos algún fenómeno cerca. Vamos a suponer que tuviéramos la certidumbre de que este año vamos a tener un huracán categoría 1. No estamos hablando de un catastrófico, un huracán categoría 1. ¿Qué tú harías diferente? ¿Qué tú tratarías de tener lo antes posible? Ese es el tipo de forma de pensar que tenemos que adoptar. Así que alguien dijo hoy que esto iba a ser una labor titánica. ¿Correcto? Es una labor titánica, pero tenemos que entender que estamos juntos, no estamos solos haciendo esto y que de una forma u otra vamos a salir hacia adelante.